Bueno, aquí está el árbol de tronador. Voy a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan conocer cómo es la corteza de este árbol. Como comentábamos anteriormente, no es bueno uno acercarse mucho al árbol porque el árbol puede generar una reacción de defensa que puede causar urticaria, que es una picazón bastante ardiente en el cuerpo, en la piel de la persona. Quiero que lo vean ahí. Espero que esta toma sea la más óptima posible y quiero que también vean cómo es el árbol. Miren este ejemplar tan grandotote, inmenso que tenemos acá. Les nombraba que hay unas bromelias, pero desafortunadamente por la luz que tenemos en este momento aquí en el bosque, no me enfoca o no me resalta, no me detalla la imagen como debería ser o como yo quisiera. Pero por lo menos aquí podemos ver cómo es este árbol. Miren qué espectáculo. Una obra de la naturaleza. Miren qué espectáculo. Miren qué espectáculo.